un gran saludo amigos soy willy martin y quiero invitarlos a que lean la nueva edición de óyeme magazine donde estoy en la portada con unas fotos bellísimas que hizo mi amigo manuel hernández desde aquí desde los pasillos del canal donde trabajo las gracias a todo el equipo de leferas del grupo editorial y en especial a león fernández por tomarme siempre en cuenta y tenerme presente en cada una de sus ediciones michael a ti también muchísimas gracias por el apoyo y vayan vayan rapidito a las redes sociales del grupo de leferas vayan al website para que lean esta súper entrevista que me hicieron este maravilloso reportaje con estas fotos hermosísimas con un súper concepto que espero les guste willy martin con mucho cariño para ustedes nos vemos pronto